Por mucho que amemos a los personajes de nuestros videojuegos favoritos, el tiempo pasa por todos y no podemos evitar que estos mismos se envejezcan. A veces lo más satisfactorio en una saga es acompañar a un personaje desde su juventud y completa inmadurez hasta un estado de vejez avanzada, como conexión a auditores desde Assassin's Creed 2 hasta Revelations, o importando nuestro propio Shepard de un juego a otro de la trilogía de Mass Effect, añadiéndole arrugas o más canas en cada entrega. Sin embargo, no lo hemos experimentado con todos y cuesta imaginar cómo serían muchos de nuestros personajes favoritos con más de 80 años o en un estado de vejez avanzado retirados en alguna residencia. Pero no pasa nada, porque como cada verano Internet provee con una nueva chorrada pasajera con la que permitirnos perder todo el tiempo del mundo y algo de dignidad como seres humanos. Y esa nueva tontada se llama FaceApp. La aplicación que ya se encuentra en los teléfonos de medio mundo nos permite cometer actos vejatorios contra nosotros mismos y todo nuestro círculo cercano de amigos y familiares con una simple foto. Envejece a todos tus amigos, a tu prima, convierte en momia instantáneamente a todo el que aparezca en tu galería. En Vandal hemos decidido darle un mejor uso aplicando dicho filtro a los personajes de nuestros videojuegos favoritos para ver cómo sería el aspecto de muchos en hipotéticas y fantásticas secuelas sobre la jubilación de Lara Croft, Kratos, Nathan Drake o Geralt. Y así de paso imaginándoles decir la famosa frase que se acuñó en la saga armaletal. Con motivo del próximo remake de Final Fantasy VII, nuestras primeras víctimas no son otras que Aerith, Tifa y Cloud. Que bien podría ser el aspecto que describe a muchos de los fans que llevamos años y años esperando este remake. Aunque Aerith da un poquito de mal yuyu y Tifa no se ha conservado muy bien, por no hablar de Cloud. Aunque hablando de remakes, uno de los protagonistas de este año sin lugar a dudas ha sido el remake de Resident Evil 2, que nos ha traído de vuelta a unos renovados Leon y Claire, cuyo avejentado aspecto sería el siguiente. Llegando incluso a ser adorable, imaginar cómo la pareja habría envejecido combatiendo a los zombies hasta incluso después de jubilados. Continuamos con las parejitas y es que la siguiente es particularmente difícil de envejecer, ya que entre los dos deben sumar algo más de 200 años aproximadamente. Por supuesto, hablamos de Geralt y Jennifer, personajes a los que el equipo de CD Projekt Red pocas veces se ha atrevido a plantar demasiadas arrugas, debido a la condición natural de cada uno de ellos que pueden llegar a vivir siglos. Del mismo modo, los dioses tampoco envejecen con la misma rapidez que nosotros, los mortales. Y uno de los dúos más icónicos del año pasado, Kratos y Atreus, no iba a ser menos. Habría que esperar decenas de entregas hasta poder ver a Atreus asomar alguna arruga, y aunque Kratos ya está algo a mayor en esta entrega, con unos cuantos siglos sigue pareciendo querer partirnos las piernas. Quiet y Snake lo tienen más fácil para envejecer, aunque seguro que no perderían ni un ápice de sus respectivas habilidades. Pero desde luego a todos nos han salido alguna que otra arruga desde que vimos el primer tráiler de Death Stranding. Personajes femeninos como Aloy de Horizon Zero Dawn o Ellie de The Last of Us nos han dado muchas alegrías y acompañado durante decenas de horas a muchos de nosotros, por lo que no se nos puede evitar romper el corazón al verlas con varios años más a sus espaldas. Algo más lógico sería pensar en alguna futura secuela en la que la eternamente joven Lara Croft por fin envejeciera de una vez por todas, al igual que en una quinta entrega de Uncharted con nuestro querido Nathan Drake contándonos chascarrillos como si fuéramos sus nietos. Nada nos hubiera gustado más que ver a Kiryu Kazuma envejecer, al igual que ahora imaginamos hacerlo junto con el protagonista del reciente Judgment, Takayuki. Personajes que nos encantan y que de ser ancianos en algún momento serían perfectos para cualquier anime. Pero para leyendas el nuevo personaje de Keanu Reeves que promete dejarnos en Cyberpunk en 2077 o la que vivimos con Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, por no hablar de Cassandra de Assassin's Creed Odyssey a la que parece que no le han sentado muy bien los viajes de embarco por todas y cada una de las islas griegas que pone a nuestra disposición Assassin's Creed Odyssey. Por nuestra parte solo queda desearos que uséis el poder de esta aplicación para hacer el mal y nunca el bien, y por qué no para también convertir a más personajes de los videojuegos en octogenarios. Nos podéis mandar las fotos a nuestras redes tanto como en Twitter como Instagram y Facebook, así como seguirnos en cada una de ellas y suscribiros a este canal.